Bienvenido al curso de meteorología. Comenzamos ya con este vídeo, la última sesión de este curso que ha ido recorriendo los diferentes aspectos de la ciencia del tiempo y uno de ellos y no menos importante es el de la información meteorológica, una de las más importantes que se ofrecen ya desde hace muchos años en los medios de comunicación. Esa información puede ser tanto gráfica como en texto y tiene su propio lenguaje. A nivel gráfico estamos ya muy acostumbrados a ver estos símbolos, estos iconos del tiempo diferentes en cada medio de comunicación pero que nos representan gráficamente el estado de tiempo o bien actual o bien previsto. Y en cuanto a los textos, a la información escrita o a la que se cuenta, también tiene su propio lenguaje y cada término que se utiliza, por ejemplo, un espacio del tiempo de televisión, tiene un significado exacto. Decir que es probable o posible que llueva no es exactamente lo mismo.